Buenas noches, buenos días, depende de donde se encuentren y bienvenidos a otra colaboración de Shield on a Couch. Hoy me encuentro nuevamente con Señorita Sabrosura y estamos haciendo hoy rock en español volumen 2. Y vamos a comenzar con Señorita Sabrosura porque la última vez que hicimos el video se le quedó uno de sus pics para aquel video por el tiempo. Señorita, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. Pues quiero empezar con el artista que se me quedó, este que está aquí, Gustavo Cerati. Hablamos de Soda Stereo, pero para mí tan pronto él se fue de Soda Stereo, floreció, evolucionó. Gustavo Cerati, sí, tuvo una carrera súper exitosa con Soda Stereo, pero también hay que reconocer su carrera como solista. Cerati era un músico vanguardista que supo reinventarse todas las veces necesarias. Con Soda, creo, unas cosas que obviamente pues se reconocen, pero siento que como solista fue más libre, pero con este disco, Fuerza Natural, para mí es como un resumen de toda su carrera. Él fue el productor del disco. Él quería hacer algo completamente distinto a lo que ya había hecho y es como que cada disco seguía reinventándose y haciendo cosas diferentes. Pero en este dijo, ok, quiero, el disco de Ahí Vamos había sido un disco bien rockero, con guitarra electrónica. Quería volver a la acústica. Este, y quería escribir de otros temas que no fueran de amor, de pareja. Por eso el nombre del disco Fuerza Natural, porque juega con la naturaleza, o sea, habla de otras cosas. ¿Ese fue el último disco que lanzó? Este fue el último disco que lanzó, y para hacerlo un poquito más de místico, es el disco con el que se despide. Yo sé que puede sonar controversial, pero para mí este es el Black Star de Cerati. Así como, obviamente, Bobby lo hizo a propósito, hace un disco, Bobby hace un disco, sabe que se va a morir, hace un disco donde se despide de su público. Pero Cerati no sabe que se va a morir. Y hace un disco que resume toda su carrera, donde habla de magia, de otras cosas, y termina con una canción que se llama Numeral, que es como el Hidden Track del disco, que ayer estábamos hablando en la otra entrevista. El Hidden Track. Pues él tiene un Hidden Track, esperas un ratito y empieza esa canción que se llama Numeral. En la canción, él cuenta del 1 hasta el 13. Y entonces dice, 13, paré de contar. O sea, el tema de todo el disco es el tema del viaje, hacer un recorrido. Y entonces, y con la última canción, paré de contar, o sea, para mí se está despidiendo. Y él habla de la numeralía, de supersticiones, él estaba leyendo sobre la mitología maya, del fin del mundo, o sea. Estaba tétrico. Sí. Bueno, no tétrico, ¿verdad? Es como que, yo digo como misterioso, místico. Para mí este disco, me gusta mucho. Él empieza, además de que lo considera su disco más libre, y tiene unas fuertes guitarras acústicas, también usa mandolina, usa, obviamente, siempre usaba cosas electrónicas, y él dice como que hay cosas que parecen electrónicas que fueron hechas en acústico, y hay guitarras que son acústicas que en realidad fueron hechas en una computadora. Y entonces el disco empieza con esta oración, puedo equivocarme, tengo todo por delante, nunca me sentí tan bien, viajo sin moverme de aquí. O sea, ya te deja saber que es un viaje el disco. Y yo digo que también que está como experimentando. Tiene una canción que se llama Cactus. Tiene otra canción que se llama Magia, donde dice, nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Hoy el viento sopla a mi favor. Y en una de las entrevistas cuando presentó este disco, dice, si yo me retirara ahora, en este momento, creo que no sea muy factible, pero supongamos que me retiro, me iría contento por fuerza natural. ¿Y fue su último disco? Sí, yo sé que él estuvo en una coma. Y no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto tiempo fue que estuvo, pero sí, recuerdo que eso fue como el 2010, ¿verdad? ¿Cómo? Eso fue como el 2010. Fue su última presentación. Después de hacer esa presentación en Venezuela, le dio el derrame, la coma, y ahí ya no volvió a despertar más nunca. Sí, sí, que fue obviamente bien triste. Yo tengo el de ahí, vamos, pero sí, todos los discos de él son buenos. Él es un artista polifacético. Como tú dices, su diestero era muy bueno, pero con su disco de solista, como que él pudo experimentar otras avenidas musicales que tal vez no pudo haber experimentado si seguía en la banda. Exacto, sí. A él le gustaba la música electrónica, le gustaban otros artistas que quizás a los otros miembros de la banda no eran como que sus cosas favoritas. Este disco, él dice que tiene mucha influencia de George Harrison, de Tom Petty, tiene algo de Pink Floyd, Gustavo Zarate, dice que a los 10 años, 10 o 12 años, no recuerdo bien ahora, vio a Jimi Hendrix y vio a The Who, o sea, un video, y dijo, eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Sí, ¿no? Sí, no, obviamente es un tremendo artista influencial que obviamente se tenía que hablar de él y a mí también, o sea, me gusta su música. Creo que ahora más de, o sea, como que ahora me gustó, la aprecio más que antes. Sí, yo creo que a mí me pasa, a mí siempre me gustó ese disco de Volcanada, para mí es excelente, el de siempre es hoy, que es el disco que mucha gente no le encanta, para mí es que tiene muchos elementos electrónicos, so, me gusta. Sí, y el Raver Girl de ti se acuerda de esos tiempos de los rapes. pero cuando alguien que no es latino, no es hispano, no sabe quién es Serati, me pregunta, como que, ah, ¿con quién lo compararía? Y yo, tengo que compararlo con Bowie, porque igual que Bowie, Serati es alguien que seguía reinventándose y reinventándose, probando todos los estilos de música, como que, y es un Blackstar sin saberlo. Tal vez un poco menos excéntrico, pero, pero sí, tenían su, su experimentación. Sí. So, bueno, pues sí, eso es un tremendo pick, so, eh, yo, quiero hablar de una banda de Puerto Rico, porque sé que hablé de Puyas, hablé de Fielada Vega, pero hubo una banda en los noventas, que, fue de las primeras bandas de Puerto Rico, eh, que empezó a tocar, y creo que nos la damos mucha, o sea, no hablo mucho de ello, estoy hablando aquí de Sol de Menta, no sé si te acuerdas de este disco. Sí, claro que sí. Sí, ese disco, sabes, fue para el noventa y seis, y yo creo que, obviamente, todo el mundo se acuesta de la canción Escalamiento, eh, después tuvieron un cover de Calle Luna, Calle Sol, en otro disco, pero fue una banda que, al principio, eh, tuvo éxito, pero como que, arrancó algo, pero no, no se le da el reconocimiento como de otra banda de los noventa, y yo encuentro que eran bien divertidos, porque no solamente tenían como rock, eh, tenían, eh, rock, algo de elementos de rock clásico, también tenían mucho como que, ska en su música, pero mezclado con más rock que, y yo siempre los disfruté, y creo que ese es un disco que me recuerda mucho como estar en un cuarto año, porque cuando salió en el noventa y seis, ese era como que, el bridge de cuarto año, la universidad, y ese disco, yo lo quemé mucho, ese primero de sol de venta, y era música divertida, y me acuerdo que creo que el cantante trabajaba en Plaza de las Américas, yo creo que sí, creo, sí, el cantante trabajaba, no me acuerdo con el tienda, pero sí, Omar, sí, trabajaba en Plaza, no me acuerdo ahora el que tiene, pero recuerdo haberlo visto, y después que sacaron aquel disco en el 2002, o el 2001, el de Insomnio, como que, después de eso, como que se apagaron un poco, no sé qué fue lo que pasó, pero también el rock en español, como que tuvo su decaída, y ya la gente estaba en otra onda, pero yo encuentro que... Es difícil, como que muchas bandas se les hizo difícil mantenerse, hay quienes sobrevivieron, pero hay otras, como que se les ha hecho más difícil. Sí, pero creo que es un disco que tal vez está un poco overlooked, y en verdad, pues tuvieron mucha influencia en el rock español a mitad de los 90, y creo que es una banda que se debería hablar más. ¿Tú tienes algunas memorias así de Sol de Venta? Yo me acuerdo ir a Cabo Rojo obligada con mi familia, como que, ah, estás castigada este fin de semana, no te vas a ir con tus panas, te vas con... tenés que pasar un weekend en familia, y cuando llegábamos a Cabo Rojo, había un festival de rock, y Sol de Venta eran uno, y yo ahí, ¡ah, feliz! Sí, porque yo entiendo que ellos eran de Mayagüez. Pues no sé, pero sé que estaba Sol de Venta, creo que la secta, eran varias bandas de esas de rock en español, y yo, ¡guau, qué castigo! Sí, la secta, sí, la secta es una que se habla demasiado, por eso dice, déjame hablar de Sol de Venta, porque Sol de Venta como que, como que, a veces pasa un poco como la gente, ah, sí, se acuerdan, pero tal vez no la mencionan tanto como su fiela vega. Me acuerdo mucho, sí, la de Calle Luna, Calle Sol, y tenían otra canción que la daban en las radios, siempre me acuerdo de esa canción, la primera vez que la escuché fue en las radios, que se llamaba Del Campo a la Ciudad. Sí, tenían, tenían que hacer sus canciones chéveres y como que su estilito como que era como de jazz, reggae, mezclado con el rock alternativo, y en el insomnio tuvieron un disco un poco más pesado, so, sí, caen bajo ese renglón de rock, quería hablar de Sol de Venta, entiendo que es una banda que se debe hablar más y obviamente a mí vi que tuvieron una parte importante del rock de Puerto Rico en los 90. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, pues ya que estamos hablando de bandas de Puerto Rico, quiero mencionar, no es una banda, pero un artista, que tuvo varias bandas que todas influenciaron a otras bandas y que todavía sigue, que es Fofé. con Manjar de los Dioses, después tuvo Circo y después tuvo Fofé y los Fetiches, y creo que todavía está haciendo música, creo que en la pandemia sacó un disco Circo. Circo sacaron un disco, creo que el año pasado, o el 2021, o el 2020. No sé si fue 2020 o 2021, el de Adiós Hola, un disco excelente, que yo creo que mucha gente ni se enteró, o no le dieron tanta promo, o no sé si es porque yo estoy acá, no me enteré, hasta después, pero ese disco es excelente. Sí, es un buen disco, tenía bastante variedad de lo que era Circo, te digo ahora cuándo salió ese disco. Ese disco de Circo salió... Yo tenía todos los CD, en la mudanza de Puerto Rico a Estados Unidos se me quedaron esos CD. En el 2020, se llama Adiós Hola. Adiós Hola, sí. Pero según esto, en Spotify veo que tiene un nuevo single que salió en febrero. Oh, nice. Se puede decir que saquen un nuevo disco, pero si no... No, físicamente, pero están... Se quedaron en Puerto Rico esos discos que yo tenía de Circo. Pero para mí Circo fue una banda muy importante porque fue la primera banda de rock puertorriqueña independiente en recibir nominaciones al Grammy. Con primero, con no todo lo que es pop es bueno. ¿Te acuerdas de ese disco? El primero, sí. Y entonces también con En el cielo de tu boca y después con Cursi que tuvieron nominaciones al Grammy Latino y a Premio en lo Nuestro. Este... Y aunque a mí me gustaba mucho Manjar de los Dioses, yo decía como que ¿qué pasó? Y pues tuvieron diferencias y se separaron. Me gustaba manjar porque yo decía ok, lo que estábamos hablando de elevar la música puertorriqueña. Ellos le metían cuatro música típica con rock y era como que wow, suena súper cool. Me acuerdo la canción Algo pasa en mi cerebro. Era como que ok, esto es lo que han hecho en otros países que aquí nadie lo ha hecho. Elevar la música típica puertorriqueña, mezclarla con rock y hacerla mainstream. Pero pues por diferencia me imagino se separaron y después se crea circo y entonces dijeron ok, va a ser algo totalmente distinto y les fue súper bien y ellos hasta vivieron en México. Cuando yo viví en México en los canales de MTV Latino y de canales de video locales de México daban circo todo el tiempo y entonces la gente llamaba a pedirlo a que los pusieran en los videos. Sí, no, que en verdad tuvieron ese reconocimiento que a lo mejor no le daban en la isla se lo estaban dando en otro país. Sí, a veces eso pasa pero son cosas que pasan. Sí, en verdad circo a mí siempre me gustó circo y creo que lo vi en vivo varias veces y Fofé es un personaje yo los vi yo vi a Fofé con los fetiches en el creo que fue en el 2016 cuando hicieron era el Curse Light Indie Rockfest lo hicieron en Dorado yo estuve ahí me acuerdo que tocó Pulla tocó Fofé y los fetiches tocaron varias bandas más de Puerto Rico chéveres y no fue un buen fue un buen concierto vamos a seguir hablando de artistas de Puerto Rico y este artista fue mi primera entrevista en el canal que fue Ignacio Peña este es el vinilo de cuando sacó el mundo al revés celebrando los 20 años Ignacio Peña es un músico que es rock latino pero también tiene como un vibe como influencia de los Beatles y música anglosajona este disco es muy bueno pero a mí siempre me gustó mucho más el que tenía Anormal el de Imbécil yo encontraba y tenía Always End Of Lonely a mí ese disco tenía canciones en inglés también tenía canciones en inglés es un artista que obviamente él no ha sacado tanta música pero la música que ha sacado es buena y después también sacó unos documentales la gente que no había visto esa entrevista esa fue la primera entrevista que hice en el canal creo que la voy a poner tal vez en el link fue la primera entrevista yo recuerdo haberle escrito a Ignacio por Facebook y yo pensé pues déjame o sea empezando el canal como pensando tal vez pueda entrevistar y me dijo que sí sin haber hecho ninguna entrevista que fue algo bien grande y creo que abrió puertas para otros artistas es muy cool bien accesible y este disco en verdad es bien bueno y creo que es algo que tiene fuerte es como su su songwriting como como escritor o sea es un buen exponente escritor sé que la vez pasada hablamos de Draco pero Ignacio Peña es un artista que o sea que se debe dar a hablar porque en verdad es estudió en Berklee es un tipo que él conoce es un tipo que sabe de música sabe de música es bien educado sí bien educado y definitivamente es un artista que sí gente de Puerto Rico porque yo entiendo que es bastante conocido en Puerto Rico pero tal vez gente que no ha ido tanto de mainstream tal vez no sabe de Ignacio Peña deben escucharlo este disco en vinilo tengo que admitir que suena súper chévere y es un concierto que él hizo porque esto es un álbum en vivo no sabía que era en vivo es en vivo yo no me enteré bien que era en vivo hasta cuando tuve la entrevista con él pues sí es en vivo él tocaron todo esto y entiendo que fue con un NIP con un NIP consul y añadieron una canción nueva que fue la de 2020 Heltel Skerter pero sí básicamente son ellos tocando en vivo pero suena brutal suena o sea como claro obviamente es en vivo y no hay nadie hablando es impresionante pero sí es un disco en vivo y Ignacio Peña yo entiendo yo estoy tratando de recordar yo entiendo que algún momento yo lo vi en vivo pero en verdad no me acuerdo yo lo vi hace años y el día que lo vi tengo hasta fotos con él con un ex y como como pico la foto ah photoshop y photoshop en ese momento no existía pero pero sí lo vi siempre me gustó y y me gustaba que cantaba en inglés y en español si no y canta su voz suena bien tanto en inglés como en español porque hay artistas que si canta en español y trata en inglés tal vez como que no no les queda pero a él le quedaba en los dos idiomas igual que Draco o sea que puede cantar también en los dos idiomas pero en inglés y español y les quedaba súper bien so ese es el segundo artista que haría hablar el día de hoy Ignacio Peña Ignacio Peña así muy buena recomendación pues esta es mi próxima recomendación mira que particular este este vinil esta tapa este slip de este disco esto es pescado rabioso artáut artáut no sé como le quieran decir pescado rabioso que era la banda de Luis Alberto Espineta Espineta es como uno de los padres del rock argentino e influenció a gente como Cerati y muchas otras bandas y tuvo muchas bandas pero este sale como uno de los mejores discos de rock en español de rock argentino de rock de latinoamérica y así como en la tapa yo digo que así en la música si alguna razón por la que sacaran el disco con ese slip de esa manera por los cojones de Espineta o sea por joder por joder o sea no Espineta el cantante el guitarrista él dijo yo quiero esta tapa porque esto es un tributo artáut es un un artista no perdón un este un poeta entonces y Espineta quería que fuera así y la la disquera nadie quería así te te cuento que el disco no tuvo tantas buenas ventas porque no sabía cómo venderlo cómo ponerlo en display se doblaba hasta guardarlo es como bueno yo lo tengo en una en una tablilla así en la pared aparte no está con no está con el resto de mis vinilos está como en una tablilla aparte así de adorno y lo lo agarro para cuando lo quiera escuchar eh pero él quería que fuera así por sus cojones y y entonces y eh ves y estaba un poquito doblado después cuando viajó para llegar acá si no es que también es como que bien difícil ponerlo en una caja porque de esa forma tan clara que tiene las tiendas de discos lo picaban lo doblaban eh porque no sabía y no tuvo mucha no tuvo o sea monetariamente no fue exitoso pero es un disco que eh todavía lo escuchan lo buscan eh lo venden carito este la única canción que mucha gente conoce de aquí es Baja porque Cerati le hizo un cover en su primer disco solista eh le hizo un cover eh a esa canción es bastante fiel menos al final que le hace como un llameo diferente y es la única versión que a Spinetta le gusta de los miles de covers que le hicieron a esa canción no me imagino él dice mira por fin me hicieron un buen cover a esa canción de Baja eh a veces lo que tengo aquí en las notas fue que el disco fue dedicado al poeta y artista surreal Antonín hartado si no y definitivamente si uno viera ese disco en una tienda tendrías que mirar dos veces por su peculiaridad y este pero si lo buscas lo puede en Google sale en todas las mejores listas de los como el número uno del mejor disco de rock en español de Argentina de Latinoamérica del mundo este artistas de cuando yo estaba haciendo research del disco salían artistas de otros países en Europa hablando ahí en otros idiomas del disco si porque definitivamente tuvo su impacto porque si Pescado Rabioso es un disco súper bueno y es porque es cuando Spinetta dice ok ya yo no voy a hacer música para las disqueras ni para complacer a nadie voy a hacer el disco para mí empezando desde la tapa hasta la música y creo que eso pues le cambió su manera de hacer música también como que voy a hacer lo que me dé la gana y si la gente le gusta bien tiene una canción que me gusta mucho que se llama Cantada de Puentes Amarillos que es dedicada a Van Gogh también y mi canción favorita del disco es Todas las Ojas Son del Viento esa es como la baladita del disco pero me gusta mucho si no en verdad yo sé que tú has hablado mucho sobre él y has hecho un mini video de tus recomendaciones sabrosas y yo creo que lo empecé a escuchar porque tengo que darle más oído no voy a decir aquí si yo lo conozco súper bien porque estaría estaría mintiendo para poder empezar ahí con bajas empezaré con sí me quiero poner un poco controversial con este próximo pick porque es una banda es de México y una banda que tal vez mucha gente va a decir como que cómo te atreves o como que en serio pero nadie puede negar que en los noventas todo el mundo escuchaba a a un drop roll voy a poner la foto a esta banda Maná Maná con Febi su mariposa no puse una foto del disco pero puse aquí una foto de ellos esto es una foto aquí tú puedes ver que aquí está como que más polish esto es más reciente pero digan lo que digan Maná yo me acuerdo de ellos el look de pirata si no el look de pirata en los noventa y hay o sea hubo un tiempo que todo el mundo pegó y después todo el mundo se cansó de ellos pero nadie puede negar que donde jugarán las niñas cuando los ángeles lloran hasta el como que se llama sueños líquidos todos esos discos eran buenos tenían canciones catchy yo creo que ya cuando después de Amar es Combati como que como que sí ya suficiente y ese nada más me acuerdo de Labios Compartidos y el Onplug y el Onplug y en mi casa se escuchaba porque a mi mamá le gustaba o sea podíamos compartir sí esas de esas bandas que le gustaban el de donde jugarán los niños y el de sueños líquidos que tenía ahí las canciones esas de bueno la del muelle de San Blas la de clavado en el bar ellos hicieron un corte de los desaparecidos sí no y en vivo porque yo llegué a ver a Maná en vivo en Puerto Rico esos conciertos se llenaban yo los vi varias veces pero si le preguntas ahora a la gente no todo el mundo va a negar no yo nunca fui no 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 sí no sé embustero o sea yo yo digo la verdad yo he ido también a conciertos de Ricky Martin so what es como que fue uno fue y se lo disfruto los conciertos de Ricky son súper divertidos sí yo fui a yo fui en los 90 y después cuando cuando oficialmente salió del closet fui a ese concierto y se notaba la diferencia de cuando salió a cuando estaba era bien diferente el concierto pero volviendo a Maná sí en los 90 ellos tuvieron hit after hit o sea canciones que todo el mundo cantaba obviamente eran canciones cortavenas te llore todo un río qué otras canciones que oye mi amor o sea y el baterista de ellos cómo es que se llama el baterista de ellos de momento se me olvida el nombre pero es es considerado o sea de los mejores bateristas de música o sea es que latinos y él tiene una banda de metal que se llama de la tierra eso que el tipo sí él tiene una banda de la tierra que metal que ahora mismo en esa banda es como un supergroup está tenían el bajista de los fabulosos él se fue y ahora está Harold Hopkins de Puya el cantante de la banda creo que es el de la banda animal y hay otro guitar y el otro guitarrista es Andreas Kisser de Sepultura ok es un supergroup y ese supergroup es el baterista es Alex el de Maná Alex es cierto el tipo y el tipo yo a veces pensaba como que el tipo se tenía que aburrir en Maná porque en verdad yo recuerdo que en los conciertos de Maná siempre siempre le daban una oportunidad para hacer un drum solo y en verdad era la mejor parte del concierto porque era él era el más o sea el mejor de la banda porque Fer pues sí es que tiene las vocales más o menos pero algo bien cómico yo no sé si tú llegas pero mi primer video de YouTube no fue actually en el canal cuando yo estaba en el programa RC21 hicimos pero ese video yo creo que no hay copias pero hicimos una versión en vez de ser mariposa traicionera hicimos mariposa sandunguera pero creo que no hay evidencia en YouTube pero era era bien cómica la canción algún día la vuelvo a cantar pues así Maná aunque digas ahora que nunca los escuchaste estás mintiendo claro que los escuchaste todo el mundo en los 90 escuchó a Maná el último disco la última banda de la que voy a hablar eso es el único disco que tengo de ellos es el Onplug porque aquí están todos sus éxitos y de verdad este disco está súper bueno es tan bueno que ganó hasta premios o sea un Onplug que gane premios y nominaciones a mí lo que me gusta de Zoe es que es como una mezcla de psicodelia alternativo como medio shoegaze dream pop y de momento tienen como canciones bien upbeat bien rock and roll bueno a los fans le dicen los rock and lovers los rock and lovers sí y Zoe es la primera banda en la historia no sé si de México o de Latinoamérica que ganó un disco de oro por su EP eso que ellos antes de sacar discos con disquera y whatever ellos sacaron un EP y fue tan exitoso que él ganó un disco de oro o sea cuando un disco EP gana disco de oro no sé a ver hay que buscarlo pero sí y un Onplug tan popular y entonces en el 2011-2012 sacaron el Onplug y es excelente tiene colaboración con el de Babasónico con Boomburi con la de Hello Seahorse que ella se llama Denise Gutiérrez la muchacha que canta en este disco es una sirena y a la gente le encantó y le seguían pidiendo por favor que traiganla en la banda déjenla con ustedes porque los dúos que hacían con ella eran excelentes yo sé que mucha gente le cae mal el cantante León Larrey porque él es bien controversial él es de los que no se queda callado insulta a la policía insulta a Bob Bonny ese fue el último chisme que él no le gusta el reggaetón él siempre va a hablar mal del reggaetón yo pensé que dijiste que insultó a Bob Bonny y yo que le dije no, a Bob Bonny bueno Bob Bonny Bob Bonny y pues él es bien controversial y a mucha gente le cae mal es la banda más odiada pero también es la banda más amada bueno yo recuerdo Maná dijo un comentario una vez de Ricky Martin y también la gente le cayó encima a Fer sí me acuerdo también yo creo que lo mejor que puede ser es mirar tu música y no hables de nadie exacto y calladito te ves más bonito calladito bueno pues tuvieron los picks hoy señorita sabrosura tuvo más porque en verdad en rock en español yo conozco pero señorita sabrosura es más tiene más conocimiento de rock en español que yo solo dejan saber si le están gustando estas series de rock en español podríamos hacer algún volumen 3 pero tal vez dejamos eso para algunos meses para darle un descansito al rock en español si les gusta este video denle like sigan señorita sabrosura y este servidor y hasta la próxima está aquí Héctor el chile de una couch y señorita sabrosura y los vemos en una próxima colaboración gracias y buenas noches gracias